Bienvenidos a Infodefensa Televisión, soy Quilla Cornejo. Los titulares más importantes de esta semana en lo relativo a defensa y seguridad son los siguientes. TDAE cumple 10 años y entrega sus primeros premios. San Fernando acogerá en noviembre el Congreso y más de Masí en defensa. El Ejército del Aire recibe su cuarto Super Puma H215. La Legión realiza pruebas de tiro con el sistema de mortero a la crán. El Gobierno aprueba 200.000 euros para mantener el búnker de Torrejón. España avanza en el diseño del sistema de mando y control europeo. IDS dedica un monográfico a la Armada de Chile. TDAE celebró este jueves la primera edición de los premios TDAE, con los que conmemora el décimo aniversario de su creación. Infodefensa.com tuvo la oportunidad de entrevistar a Antonio Rodríguez, uno de los galardonados. ¿De lo que se ha hablado siempre de un campeón en España nacional? No soy enormemente partidario del campeón porque no lo veo fácil. A lo mejor se puede ser campeón en algo sumando fuerzas y no necesariamente quererse llevar el pastel entero. Yo soy muy partidario de que haya cooperación interna a nivel de las empresas radicadas en España. ¿Ve a España preparada para entrar en un programa como el F-35? En el F-35, en mi opinión, estamos tarde. Estamos tarde porque ya prácticamente se ha repartido el tema industrial. La séptima edición del Congreso Nacional de I más D más I en Defensa y Seguridad ya tiene fecha. Se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de noviembre en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, Cádiz. El lunes 25 de marzo tuvo lugar en la sede de ISDEFE la presentación del séptimo Congreso Nacional de I más D más I en Defensa y Seguridad. Este Congreso trata de reunir en un mismo foro de pensamiento y debate tanto al propio investigador como a centros de investigación, al mundo universitario, con el Ministerio de Defensa precisamente para tratar de orientar y buscar esos nuevos desarrollos tecnológicos. El premio ISDEFE Dimas de Masía Antonio Torres es un premio que establecimos hace ya cuatro años después de una reflexión que hicimos con la Dirección General de Armamento y Material y la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, buscando la forma de reforzar el Congreso, de dar visibilidad a la calidad de los trabajos que se estaban presentando y a convertirlo y a intentar apoyar en que se convirtiera en el foro de referencia en el que se ha acabado convirtiendo. Comenzamos con las noticias sobre material. El Ejército del Aire ha recibido el cuarto y último helicóptero Super Puma H215 de la empresa Airbus Helicopters. Con esta entrega, la Dirección General de Armamento y Material completa su programa de obtención de helicópteros de búsqueda y rescate para las Islas Canarias. La Brigada de la Legión está realizando en la base Álvarez de Sotomayor, situada en Almería, pruebas de tiro con el sistema de mortero a la crán del grupo Everis. Estos ensayos se llevan a cabo dentro del proyecto llamado Fuerza 2035. El Consejo de Ministros invertirá 200.000 euros para el mantenimiento del edificio CARS, que es un búnker bajo tierra construido con normativa OTAN situado en la base aérea de Torrejón. El Gobierno indica que su mantenimiento es esencial para la defensa nacional. El pasado 7 de marzo tuvo lugar la segunda reunión del proyecto para el desarrollo de un sistema de mando y control estratégico para la Unión Europea, el cual es liderado por España. Tras la reunión, el proyecto será presentado a finales de marzo ante la Comisión Europea. IDS lanza un monográfico conmemorando los 200 años de la Armada chilena. A lo largo de 80 páginas, la publicación ofrece reportajes ilustrados con imágenes de alta calidad y entrevistas a personajes destacados de la Armada chilena. Gracias por ver InfoDefensa Televisión. Si quieren estar al día de todas las novedades en temas de defensa y seguridad, no olviden suscribirse a este canal. Y si quieren una información más detallada, pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com, líder en español en información de defensa y seguridad.